¡Buenos días, mis bros! ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están? Se encuentran todos bastante bien. Para unos, muy bien. Para otros, no tanto. Sí, señores, se acaba de anunciar. Bueno, yo creo que ya se anunció hace bastantes horitas. Pero sí, ya se confirma que el rollback está... No se puede evitar. Es inevitable, mis bros. Así que sí, rollback para todos los servidores, mis bros. Este es el comunicado de Ankama el día de hoy, 10 de junio del 2021. Y pues vamos a leer lo que nos informa Ankama. Dice así. Nuevos elementos nos llevan a realizar hoy un rollback en todos los servidores y queremos explicar los detalles de este artículo dedicado. Bueno, resumen de la situación. A finales de la semana pasada se descubrió un importante fallo de duplicación en los servidores de Dofus Touch. Como lo explicamos en el artículo pasado, bueno, como lo habían explicado todos estos días. Tras una exhaustiva investigación para identificar el bug, solucionarlo y determinar el alcance de los daños, anunciamos que no era necesario un rollback. Hemos podido limitar la duplicación mediante la investigación meticulosa y numerosas prohibiciones sin imponer una pérdida de progreso en los últimos días. Desgraciadamente, durante esta investigación se han detectado nuevos problemas y en esta fase resulta muy difícil gestionar la acumulación de estos en paralelo del primer defecto. Por lo tanto, nos vemos obligados a tomar la pesada decisión de realizar un retroceso en todos los servidores del juego. Bueno, fechas de retroceso. Como muy pronto, hoy se hará un rollback de los servidores. Como recordatorio, un rollback es un retorno a una fecha hora específica basada en el guardado anterior. Como estos nuevos problemas no se explotaron de la misma manera en todos los servidores, se decidió no retroceder en las mismas fechas en los servidores. Bueno, esto me gusta bastante. ¿Por qué, paréntesis? Porque es que en nuestros servidores hispanos no se había explotado tanto. Eso parece, ¿no? Eso parece. Pero, como en los demás servidores, como lo son los franceses o los servidores que son así como internacionales, en el ejemplo Doge, pueden tener un retroceso muy diferente al que pueda llegar a tener Brutas o el que pueda llegar a tener Pandabuelo. Así que esto es muy importante, me parece bastante bien. Bien, vamos a seguir con el comunicado. Actualmente estamos estudiando las consecuencias de cada servidor para determinar las mejores fechas del rollback posible para cada uno y nos comunicaremos con usted cuando sepamos más. Somos conscientes de las molestias causadas por esta situación y lamentamos profundamente haber llegado a esto. Ten la seguridad de que esta decisión ha sido cuidadosamente considerada y es esencial para garantizar la comunidad de los servidores y asegurar una situación saludable y agradable para usted a largo plazo. Compensación. Evidentemente, en los próximos días se te ofrecerá una compensación acordes a los acontecimientos. Pronto se publicará un anuncio al respecto. Los acontecimientos pasados y actuales no tienen precedentes para Doge's Touch y somos conscientes de lo mucho que puede afectar a ti y a tu experiencia en el mundo de los 12. Nuestro equipo está haciendo todo lo que está en sus manos para gestionar esta situación de la mejor manera posible y lo más rápidamente posible. Bueno, paritas, entonces sí, se confirma el rollback. Vamos a esperar a ver más o menos de cuánto tiempo estamos hablando. Vamos a especular, vamos a adivinar, vamos a ver cuál es el pronóstico del tiempo. Así que yo le pongo que qué. Servidor Brutas le voy a poner alrededor de unos 3 meses, de 3 a 2 meses aproximadamente. Servidor Pataguelo, igualmente servidor Doge, le pongo un aproximado de unos 5 meses, 5 o 6 meses o 4 meses. Y para servidores franceses, sí, unos 6 a 8 meses de rollback. Así que bueno, simplemente es el pronóstico mío. ¿Cuál es el pronóstico de ustedes? ¿Se aceptan apuestas? Ah, no mentiras. Se aceptan todo tipo de comentarios, así que hagan su pronóstico del tiempo, mis bros. Déjenlo aquí abajo en los comentarios, los voy a estar leyendo muy, muy pendiente. Así que bueno, panitas, es inminente este nuevo rollback. Así que bueno, preparémonos. Vamos a ver qué pasa. Unos cuantos desapareceremos y otros cuantos nacerán. Así que bastante, no sé, preocupante. Vamos a verlo, panitas, a ver qué sucede en las próximas horas. Los mantendré informados, así que no olviden suscribirse, dejar un buen like y estaremos hablando mis bros. Adiós.